como estan muchachos la idea de este video es compartirles la forma en que ustedes pueden ejecutar sus tests con diferentes browsers que existen ya que Selenium nos permite ejecutar pruebas multi browser es una gran ventaja porque nos permite validar nuestras diferentes pruebas en los diferentes browsers y mirar su comportamiento pero para ello es necesario descargar por decirlo así drivers adicionales que nos permitan interactuar con ciertos navegadores como por ejemplo el Chrome, Lintern Explorer y voy a mostrarles como trabajar con Phantom mas adelante en el área de Phantom pero pues por ahora simplemente les mostraré como inicializar el driver donde lo pueden encontrar y como pueden trabajar con el ok entonces las páginas las páginas donde pueden encontrar los diferentes drivers son estas el de Chrome driver lo pueden encontrar en el site es google.com, chromium.org, chrome driver download o simplemente pueden escribir en google chrome driver download y ahí les aparece el link el driver de internet explorer lo pueden encontrar en la página Selenium acá esta 32 bits y 64 bits ok y el de Phantom en la página de propia de los clave de los clave de esta herramienta ok sería esta aquí está el phantom GS ok vamos a probar hacer una descarga acá acá me acabo de descargar el de 32 bits ahí descargamos un sit ahora vamos a descargar el de 32 bits es otro sit y finalmente el de phantom ok vamos por ahí listo ahora lo que vamos a hacer es proceder a a descomprimir estos archivos estas carpeticas ahí va el ChromeDriver vamos con el iDriver ahí el iDriver y el PhantomGS podemos mover eso para más comodidad por acá afuera, el .etc lo mismo sucede con el Internet Explorer y ahora con el Phant bueno muchachos, antes de continuar con el PhantomGS es necesario que se agreguen una dependencia más como lo hicimos en el anterior video en el ponXML agregamos la dependencia del phantomGS con el fin de poder acceder a las características de este lo pueden conseguir en esa página, es muy bueno luego simplemente escriben phantomGS, maven y ya ahí les bota el resultado ok, se copia la dependencia y se vienen al ponXML pegan al F5 la combinación que hemos utilizado y el automáticamente ok, el autoriza el proyecto nos pueden dar cuenta acá ok, una vez tengamos todo esto vamos a crear nuestro vamos a crear nuestro nuestro driver pero vamos a hacer vamos a crearnos un método sitial por acá vamos a ver que te va a crear una numeración si vamos a poner mydrivers vamos a poner chrome si phantom y el otro que vamos a usar es explore ok ahora creemos un método acá que nos dé alguna instancia del driver si y vamos a pasarle como parámetro la numeración que creamos arriba ok ese método tiene que ser esténtico ok aquí vamos a hacer un switch la idea es que de acuerdo a la numeración que nos pase nosotros nos encarguemos de crear nuestro nuestro driver es como para hacerlo un poquito más dinámico ok mydrivers aquí vamos a hacerle que si nos envía chrome tiene que ser un new chrome driver ok si nos envía un iSplorer tenemos que hacer un new ok vamos a hacer un new ok ok esa es new y tenemos para el driver y por último hacemos el de phantom 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 iSplorer iSplorer y vamos a dar este ideas iSplorer y vamos a setear las ciertas características a ese browser y de modo que pueda tomar screenshots si nos envían un driver que no existe pues simplemente podemos arrojar una excepción para avisarle al usuario que el driver que no se les está enviando simplemente no está implementado disculpas al usuario ok, naceremos nuestra creación del driver de una forma un poco más dinámica bueno, naceremos nuestro create driver vamos a modificar acá vamos a modificar acá la creación del driver vamos a utilizar el método que acabamos de crear arriba y vamos a pasarle por ahora ok, bueno la idea también es mostrarles los posibles errores con los que se pueden haber enfrentados digamos que acá para crear el driver es necesario pasarles un path entonces, si lo corremos de esta manera sin indicarle el path vamos a obtener el siguiente error bueno, para poder inicializar como les decía la instancia del driver es necesario hacer referencia al driver que acabamos de descargar citándole esta propiedad ok pero en la página de la documentación nos dice o nos aconseja tener los drivers o este driver en la variable de entorno entonces ya se va a encargar el driver de buscar el driver no nos preocupamos por eso acá nos dice si entonces lo que vamos a hacer es básicamente meter nuestra carpeta de drivers en el path en la variable de entorno path y ya conocemos nos abstraemos de estar cambiando rutas en nuestro código o haciendo referencia a un archivo específico en nuestro código ok bueno, como les decía entonces vamos a la variable de a nuestra IPC vamos a properties algans system settings environment variable y aquí buscamos una variable llamada path ok vamos a edit ponemos punto y coma y ponemos nuestra carpeta donde tenemos nuestro driver no los ejecutables tienen que estar afuera los .ets tienen que estar ahí pegamos damos ok salvamos esta configuración listo en teoría con esto ya no tendremos que hacer ninguna referencia a ningún driver ni a internet explorer ni al de phantom ni otra porque los tenemos y se va a encargar de buscar los drivers en esa ruta ok importante una vez que hagan este cambio de crear la variable de entorno si tienen abierto su id lo tienen que cerrar para que tome el cambio ok si crean la variable de entorno y corren nuevamente es probable que les bote un error de que no encuentra el driver ok ok bueno entonces les mostrará una opción que es especificando el 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 driver en la variable de entorno si ya pues usted no tiene que estar pasándole ninguna ninguna ruta pero igual se lo quiere hacer se puede utilizar el cromo options para esto cromo options aquí acá se le especifica el pad como hicimos hace un momento ok si ya quieren especificarlo cambiarlo o alguna otra cosa lo pueden hacer con este cromo options yo lo voy a dejar con la variable de entorno me parece más cómodo más traigo de eso no tengo que estar pensando en rutas si la tengo que estar cambiando sino que yo la tengo definida en un solo lugar y si llegaste al caso lo cambiaría en esa variable de entorno ok entonces tenemos nuestro método que crea nuestro driver un poco de resumen de acá nuestros drivers y ok aquí vamos a crear nuestro nuestro crom driver ok lo estamos pasando la numeración crom bueno echemos la candela a eso vamos a darle lunas essentially como vemos ya ya abrió el browser crom se navegar hacia facebook ok excelente aquí tenemos nuestro resultado fue un exitoso ok ahora vamos a hacer lo mismo opero con explorer aquí tenemos que sentir algunas configuraciones para evitar eso y ahí corriendo en interna explorer ok bueno parece que hay un problema con el como siempre con internet explorer ehm problemas que nunca me faltan con este browser pero bueno ahi tenemos que lo abrió y digito los datos y navegamos a una nueva página ok vamos a vamos a vamos a ver qué pasó por ahí bueno puede ser que a lo que cerra el 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 navegador se jodió eso pero bueno no pasa nada ok y por último pero lo menos importante eh nuestro phantom mmm aquí hacemos la creación de nuestro driver con ciertas capabilities seteamos eh el driver que queramos crear y listo eh como algunos sabrán otros no eh phantom es un navegador headless quiere decir que no tiene interfaz gráfica pero permite interactuar con los elementos html ah de alguna manera esto lo hace que sea un poco más rápido las ejecuciones con 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 este proyecto es algo nuevo entonces puede tener ciertos errores vamos a ver vamos a ejecutar el 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 test eh se van a dar cuenta en eso eh en un momento que él no levanta ningún browser ni nada simplemente comienza a interactuar con los elementos sin necesidad de abrir ningún browser bueno y parece que que hay un error está tratando de localizar un elemento no lo está encontrando puede ser que no se siente desplegar la pantalla o bueno pueden ver acá dice que no puedo localizar este elemento el el que nos permite hacer nuestras eh acerciones pero bueno ahí vemos que está corriendo que esta es la idea ¿no? de cómo cómo configurarlo para para hacer las ejecuciones más adelante vamos a ver cómo cómo poder surfear estos errores cómo poder solucionarlos pero bueno la idea general era mostrarles cómo eh cómo poder configurar los diferentes drivers los diferentes drivers que nos ofrecen diferentes proveedores ¿sí? para la ejecución de test haciendo un resumen eh descargamos eh descargamos eh nuestros drivers eh bueno nos tenemos en la carpeta de descargas eh descargamos nuestros drivers creamos nuestros drivers creamos nuestros drivers tenemos nuestros .exe ok nuestra carpeta creamos una variable entorno donde hacemos referencia a esa carpeta con el fin de extraernos de estar pasando rutas o o paths a nuestro código eh igual se puede hacer ya les mostré cómo cómo se puede hacer eh pero la idea es como mantenerla así limpiecito que nos encarguen de buscar los drivers en este pad que configuramos creamos un nuevo método que recibe una numeración para ir creando el driver de forma dinámica solamente es cambiando la numeración y obtenemos la creación de diferentes eh tipos de drivers eh también igualmente eh agregamos nuevas dependencias ¿no? dependencias de del phantom son necesarias entonces eh necesaria agregar cierta dependencia de phantom.js con el fin de poder crear el driver de este bueno básicamente eso era todo muchas gracias 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 gracias